Al finalizar la ceremonia de conmemoración del aniversario 78 del asalto a las tierras, el gobernador de Baja California fue interceptado por el líder de los importadores de vehículos de Mexicali, Edgardo Silva, quien le solicitó su intervención para solucionar el conflicto que existe entre los importadores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En respuesta, Francisco Vega de la Madrid confirmó que solicitó una reunión con el titular de la dependencia federal para tratar el tema que los aqueja. Me queda muy claro cuál es el papel de ustedes, de los importadores de vehículos, de los yarderos y de la derrama económica y del sustento a las familias que este tema conlleva. Sí, estoy solicitando una entrevista con el doctor Vigegrae, Secretario de Hacienda, están por confirmármela. En cuanto yo tenga la información, inmediatamente se lo comunicaré a usted, a ustedes, a los medios. De la misma manera, el Ejecutivo del Estado hizo un llamado a los importadores de vehículos de la entidad para que dejen de afectar a terceros con los bloqueos sistemáticos que han realizado en las diferentes aduanas de Baja California. El tratar de resolver un tema y afectar a algunos otros no es el camino. Aquí usted lo acaba de decir, señor Edgardo, que vivimos en un país y sí vivimos en un país de leyes, en un país donde nos debemos de respetar todos nosotros. Si el sector de ustedes se encuentra comprometido en este momento, pues obviamente que lo sabemos y tratamos de abonarle para que así no sea. Sin embargo, no hay que comprometer a otros sectores, porque a su vez la economía de Baja California depende muchísimo de estos sectores. Y así como usted dice, ustedes defienden su causa, pero a su vez también todos los demás defienden la suya. Una vez iniciada la rueda de prensa, Francisco Vega de la Madrid anunció que solicitará el apoyo de la Conagua para tratar el tema de la limpieza de los drenes en el Valle de Mexicali, anticipando que en los próximos días visitara la entidad, el titular de la dependencia federal. Es un tema que lamentablemente yo no veo que se le esté dando la importancia que tiene. En los próximos días el doctor Collier nos va a visitar, viene de Baja California y es un tema que tengo en agenda. Tengo el tema este de los pluviales y también tengo el tema del río Tijuana. En las condiciones que se encuentra y lo que sucede ahí, pues tenemos que ponernos todos de acuerdo para limpiar y que esto no nada más presente una vista más bonita, sino que a su vez nos garantice la salud. Finalmente, el mandatario estatal dijo que los ayuntamientos deben continuar con las investigaciones de los 400 elementos de las diversas corporaciones policíacas municipales, que no pasaron los mecanismos de control y confianza, asegurando que el Estado cumplió al aplicarlos y ahora corresponde a los ayuntamientos concluir las indagaciones. El Estado hicimos el trabajo que nos corresponde, la certificación. Los ayuntamientos a su vez también están haciendo lo suyo. Lo que el gobernador hace es solicitarle a los alcaldes y demás, pues que se agilice lo que se tenga que dar para que esto quede resuelto a la edad posible. El Mexicali con imágenes de Jorge Almanza, Heriberto Reyes, en síntesis. Gracias. 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 Gracias.